La Iglesia de los Redimidos Pastor, ha habido muchas protestas por los disparos que recibió un hombre negro por parte de la policía. Las protestas eran pacíficas, pero se volvieron violentas. Y algunas de nuestras fuentes dicen que grupos radicales violentos se mezclan entre la multitud para agitarla. Algunos edificios han sido destruidos y la gente está aterrorizada. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Me gustaría dar una respuesta alentadora. Creo que la situación es, sin lugar a dudas, muy trágica. Y creo que lo mejor que podemos hacer es seguir orando para que la violencia desaparezca y que la paz vuelva a nuestras calles y a la ciudad. ¿Realmente cree que orar va a traer la paz de vuelta? Hay una lista creciente de víctimas. El alcalde debe hacerse responsable. Tiene que estar de acuerdo al menos con eso. Estoy de acuerdo en que hay que hacer justicia, lo estoy. De verdad. Pero la violencia nunca va a dar los resultados que la gente quiere. Pastor Tom Cullen, volvemos enseguida. Esto es Radio Chicago. Esquivaste sus preguntas. Lo último que necesita la iglesia es que yo venga a la radio y empeore las cosas con un llamado a la violencia. Me refiero a que la gente de la comunidad respeta tu opinión. Podría ser una voz para lograr el cambio. ¿Y después qué, Carmen? ¿Qué quieres decir? Digamos que apruebo esta violencia. ¿Cuántos presos habrá en la cárcel? O peor aún, muertos en la calle. Lo entiendo. La división racial está por todas partes, ¿no? Pero echar gasolina a un fuego ya encendido no va a mejorar nada. Entonces, ¿prefieres no darte cuenta de lo que sucede antes de encontrar alguna solución? Tengo que irme, ¿ok? Hablemos de esto mañana. Los Vigilantes Voces ¡Auxilio, que alguien me ayude! ¡Ey, ey, ey! ¡Basta! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Oigan! ¡Esperen, alto! ¡Alto! No sé lo que quieren, pero váyase, de aquí. ¿Por qué no vuelves a la iglesia? Ahí es seguro. ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Tú cómo estás? Sobreviviré. ¿Vives cerca? ¿Alguien vendrá por ti? No, llegué en autobús, buscaba mi hotel. Entonces, te llevaré al hospital a que te revisen, que estés bien. No, no, no. Debes ir. No, no, por favor, no es necesario. Mira, esta es mi iglesia. Por favor, entra y descansa un poco. Luego haré que te lleven a tu hotel. ¿Está bien? Ajá. Ok. Pasa por aquí. Entra. ¿Segura que estás bien? Ajá. Estoy bien. ¿Qué hay de ti? Te golpearon fuerte. Como en cualquier día normal. ¿Que te golpeen es normal para un pastor? En un barrio así, sí. Como puedes ver. Sígueme. Te daré un café. Ay, duele. ¿Por qué no te enojas? ¿Por qué? ¿Por los golpes? Por todo. La gente sale a la calle todos los días con un tiro al blanco en la espalda. Y la cantidad de muertos solo aumenta. La gente ha ignorado esta atrocidad durante mucho tiempo y alguien debería responsabilizarse. Eres de carácter fuerte. Tengo muchos hermanos. Bueno. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Al menos los rebeldes están haciendo algo. Ellos se unen para luchar por un cambio. ¿Y crees que la violencia y la destrucción resultarán? Sí, eso es lo que hace falta. ¿Y qué haces tú? Solo te escondes aquí. No me escondo. Protejo la iglesia. Eso es una tontería y lo sabes. Podrías estar en primera línea. Estoy segura de que la gente te escucharía. No, esta comunidad solo quiere escuchar de violencia. Y a veces la violencia es lo que se necesita para que la gente escuche. O puedes quedarte aquí siendo un cobarde. Hola, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando al pastor Tom Cullen. ¿Y lo encontraste? Bien. Tom Cullen. ¿Y tú eres? Soy Miguel. Me envió un amigo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Podemos hablar? Sí, claro. Sígueme. No eres de por aquí, ¿cierto? ¿Por qué dices eso? Te veías un poco perdido al llegar. ¿Esta es tu iglesia? Sí, soy afortunado. Tan mal está todo. Después de lo que ha pasado estas últimas noches, la ciudad es un barril de pólvora que ya explotó. No es el mejor momento para recibir visitas. Sí. Nada es seguro ahora. ¿Cómo sabes que no soy peligroso? No lo sé. ¿Lo eres? Depende de quién pregunte. Me gusta tu estilo. Eres honesto. No lo escuches. Siéntate. Sí. Entonces... ¿Dices que te envió un amigo? Así es. ¿Y yo lo conozco? Lo conoces. No confíes en él. ¿Para qué te envió a verme? Dijo para protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿Protegerte de quién? Bueno. Considérame algo como tu... guardaespaldas. Ah, ok. Así como están las cosas, necesitaremos... protección los dos. Todo el mundo está molesto ahora. Llegan a la iglesia en busca de respuestas. Vienen a mí en busca de respuestas. Pero no encuentro todo eso que la gente quiere. Suenas asustado. Has perdido la fe. ¿Cómo puedo hablarle a la gente de la fe cuando yo mismo cuestiono a Dios? Todo lo que veo es destrucción y violencia. Llevo muchos años predicando. ¿Cómo puedo decir a la gente que todo va a mejorar? Y todo está empeorando. No sé, tal vez tengo miedo de que... si digo algo... ¿qué pensarán? No sé, yo... siento que he perdido mi conexión con Dios. Esa es la verdad. Tom... en mi trabajo veo... decesos y mucha destrucción. Y lo cruel que es la humanidad. ¿Qué estás haciendo, Miguel? Tú no eres así de sutil. Pero te diré algo. Una guerra se aproxima. No me sorprende. Aquí hay guerra cada noche. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una guerra espiritual. Una auténtica guerra. El caos que ves allá afuera... es porque los creyentes no quieren enfrentar esa guerra espiritual. Eso no es cierto. La enfrentamos, ayudamos a otros, oramos, enseñamos, predicamos, enseñamos la palabra. ¿Qué más tenemos que hacer? Pero... ¿y más allá de estas paredes? El último mandato de Cristo fue hacer discípulos a las naciones. Cierto. ¿Y por qué? Porque nacimos en un mundo pecador. Sí. Pero es más que eso. Nacemos como ciudadanos de un mundo perdido. Y si queremos ser ciudadanos del cielo, tenemos que aceptar el milagro del sacrificio de Jesús. Y eso tiene un costo. Jesús dijo que el mundo nos odiaría por seguirlo. Bah. Siempre que eliges un reino sobre otro, habrá un conflicto. Yo... Sí, entiendo lo que dices, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Fuiste elegido, Tom. Para liberar este renacimiento espiritual. ¿El qué? Es una broma, ¿verdad? ¿De qué hablas? El que me envió dijo que eres tú. Está mintiendo. No eres nadie. Escucha, no sé por qué estás aquí, pero... soy el hombre equivocado. ¿De acuerdo? El que me envió dice lo contrario. Ajá, ¿y quién es él? Él te lo va a decir. Tom. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Estás bien? ¿Eso fue... ¿Fue él? Sí, lo fue. No entiendo, no sé... No sé qué decir. Dios te dirá qué decir. ¿Ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Él te dirá qué hacer. ¿Qué fácil? Gracias. Tom, Tom. 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 ¿Estás escuchando voces? Sí, las escucho. Están siempre en... en mi cabeza. No, no eres solo tú. Es el tentador. Él envió un espíritu para engañarte y desanimarte. ¿Un espíritu maligno está atacándome? Estarás bien. Si yo estoy aquí contigo, él no se aparecerá. Bien, entiendo. Gracias. Tengo que pensar qué diré en la iglesia. Ok. Debo predicar sobre esto. Es abrumador. ¿Sí? Sí. Sí. Estaré por aquí si me necesitas. Ok. ¿Y tú dónde estarás? ¿Qué vas a hacer? Haré mi trabajo. ¿Algún problema? Lo tenía. Ya iba a rendirse y permitiste que Miguel llegara a él. Relájate. Podemos hacer que esta funcione. Escucha. Si vas al servicio, solo con que estés allí, él va a... Ok. Solo que tengas un mejor plan. Idiota. Viene mucha gente a estas congregaciones. Le estoy fallando a Cristo. ¿Sí? Le estamos fallando a Cristo. La violencia y destrucción están en la ciudad. Destrozándonos. Y en lugar de estar allá afuera, estamos aquí. escondiéndonos en nuestra iglesia. En lugar de hacerle caso al último mandato de Cristo. Abran su Biblia en el último capítulo de Mateo. Versículo 19 y 20. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Por qué Jesús dijo esto? Es porque cuando nacemos en este mundo, nacemos en el reino del diablo. Y es así a causa del pecado. Para ser parte del reino de Dios, necesitas a Jesús. Necesitamos a Cristo. Y eso es lo que Jesús quiso decir al hacer discípulos. Al enseñarles la palabra. Se trata de traer a otras personas al reino de Dios. Deja de esconderte. Sé que estás ahí. ¡Qué aburrido eres! Jesús dijo a sus seguidores que el mundo los odiaría. Solo por elegir a Jesús. Y tuvieron que aceptarlo, ¿verdad? Cuando ustedes y yo elegimos a Jesús, hicimos lo mismo, ¿no es así? ¿Saben qué pasó? Nos llevó a la guerra. No estoy hablando de la violencia que hay allá afuera. Estoy hablando de una guerra espiritual. ¿Te ves bien? Me gusta tu estilo. Sam no se acercará al pastor. Ya sabes cómo él odia perder. Te daré una oportunidad. Desaparece. Tú sigues órdenes. Y yo también. La iglesia ha sido nuestro refugio demasiado tiempo. En lugar de ayudar al prójimo y hacerlo siguiendo la palabra de Dios, tenemos a los que piensan diferente a nosotros. Pensamos que nuestras diferencias significan que no podemos hablar. que no podemos estar de acuerdo en nada. Los vemos como enemigos. En lugar de hacer lo que Jesús hizo con nosotros, unirnos y construir relaciones. ¿Cómo se sentirían si Jesús los tratara como nosotros? Tratamos al mundo. No pelearé contigo. Porque la última vez te gané. Atacarme por sorpresa no cuenta cómo ganar. Y en lugar de eso quiero arremeter con ira y debatir, pero no dice eso en la Biblia. ¿Qué dice en la Biblia? Dice que Dios es un Dios de perdón, de misericordia, de paz, amor, de alegría, de unidad. No dejaré que te acerques a él. Intenta detenerme. ¿Qué quieres hacer? Esto no es bueno. Todos somos iguales. Todos debemos hacer más. Hoy les pido que luchen. Estoy pidiendo que luchen. No solo se apunten, eso ya lo hicieron. Cuando aceptaron a Jesús, no pido que sean parte de esto. Que desempeñen su papel. Que hagan su parte. Respondan a lo que dice la Gran Comisión. Que salgan a su comunidad. Que hablen con la gente. No importa si los persiguen. No importa si quieren participar. En luchas y peleas, no caigan en su juego. Tomen esto. Digan quién es Jesús. Digan lo que hizo en la cruz. Háganlo para que cualquiera los escuche. El llamado es ese. De eso se trata la construcción del reino de Dios. De eso se trata. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es hora de luchar. Les pido que se unan a la batalla. Oremos, por favor. Ay, qué gusto verlas. Qué bueno que estén aquí. No entiendo lo que sucedió hoy. No sé, me sentí lleno del Espíritu Santo. Me dejé llevar. Esta vez me sentí diferente. Estás en camino ahora. Será oscuro y peligroso. No importa. Nada. No. No me importa. Sé lo que Dios quiere que haga ahora. Creo que toda la iglesia lo sabe. Y voy a seguir ese camino, pase lo que pase. No importa lo que suceda. Esto es increíble. Bien por ti. Ah, puedo hablar todo el día. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué vas a hacer ahora? Oh. Necesito averiguar por qué esto significa tanto para mi hermano. ¿Y qué es? El boceto de un cuchillo. ¿Por dónde empiezas para algo así? Tengo algunas ideas. Ok, bueno. ¿Te veré de nuevo? Sí. Solo llámame. Y apareceré. ¿Algún día tendré poderes? ¿No? ¿No? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.